y lo verde se ve mucho, mucho mejor todavía mira todos los palitos bien chulos, bien pegados que bonito bien calidad, ah ya tiene una jaula de pajarito ajá, trae música allá vas a dar la música uy, papá, que mames, te vas a caer la niña había atrevido venga venga, aunque ella se tardó mucho a caminar sola ¿cuánto tiempo tiene? años, 7 meses venga, venga pero ahí va despacio caminando es que lo que tiene es miedo mucho ahí hay, ah mira, niña ahí no hay nada, no de mí ahí solo tiene cosas como la bodega, es el nene venga, pues, vamos a ir con ella, para mí a por ese bien, ahorita no hay nada pero así como que van a poner algo, están haciendo jaula ah, imagino van a ir poniendo algo ahí va pues bueno, vamos a ir mira, aquí se cae en la zona mira, pajarito hicieron vamos a ir a ver allá vamos a ir a ver allá bien chilero, man ya no hay más ya no hay más, están adentro mira Cochito, allá anda comiendo monte, mira qué chulo ¿te gusta Cochito? sí venga, vamos a verlo aquí cerca y ahorita están podando los los, ¿cómo se llaman? los palitos ahí está el muchacho en este Cochito se están arreglando bien qué bonito se ve Cochito aquí está el otro ya forma, a ver qué hay más por allá qué bonito se ve yo de varias clases sembraron ¿para dónde? ¿para la carreta? sí, yo pensé que me iba a seguir que iba a caminar ajá era vía de dónde se agarraba más luego y aquí se mira más bonito por las florecitas moradas ajá, que salgan un poquito las flores vení y ve de aquí ajá, pero ahí está ese lado ajá para acá escuchó que el burro se tiró un pedo ¿cómo hizo papi? ¿así hizo el burro? ajá lo escuchó ay, mira, ahí durando, ve ni me había dado cuenta ay, ahí durando, ve mmm, sí ¿por qué ha caminado? mira, ahí están los durando, Jessica ¿sabes? tal vez no como es solo uno para probar y esto de acá siente que te vas a ir yo 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 creo que era un durando pero solo uno ¿sabes de llena? ay, uno para llenas sí, siempre dice uno para llenas va solo uno porque no va a regañar aquí a ella no lo alcanzan fue así como está recién botado de la de la mata sí, mi amor ahorita para hablar de nadie ella ya anda pidiendo ay, qué ah, está podrido eso no sirve, mi amor eso no está bueno ay, ahí está bonito mira, papi ahí está todo bonito ¿te gusta aquí? ah aquí no hay vacas aquí no hay vacas te dan miedo las vacas ¿por qué? ¿por qué, mi amor? no hay vacas ¿tienes miedo? sí ah, porque te asustan las vacas ¿te asustan las vacas? sí ¿cómo hacen? no te asustan las vacas ¿cuándo hacen mu? ¿te asustan? sí ay, Dios, papi ¿qué es eso? es una casita, mi amor otra casita ajá, una casita ¿cuál? ¿tú eres que vamos a ver? camina para allá, vi aquí está a ver, yo voy a caminar es que aquí está bien chulo mira qué bonito está no quiere ah, ya no quiere caminar los piecitos qué chulos aquí mira espérate, espérate quédate quieto vamos a grabar no, no, quédate quieto gano vamos para los juegos ahí sí se va riendo ahí en la vamos a hacer ahí también hay una ruedita para niños pero estos patojitos son capaces de que se tiran ¿no? no tiene nada nada más esto y ahí pasan de largo, mira ah, ahí sí mira, eso es para niños de unos 10 a 12 años digo yo abre solo para abrir y sentarse pero así como ellos se pasan de largo aquí no se puede está bien bonito allá que hay hay un elefante se puede montar ahí mira es una tiendecita salte pues, salte salte, salte salte parate papi parate nene parate parate salta con la nena se cae se cae miedo ay, mira esto tiene como forma de carrito mira que chulo ahí anda el muchacho mira, preguntarle ahorita se va a poner a cortar abelia abelia así llamas vamos a ver hombres aquí ah, es que estos son los baños mini feria ah, esta es una mini feria esta bien bonito lugar ay, sí papi dale dale suba 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 dale pues dale más y medio porque vas muy en la orilla ese te vas para que ahí, ahí, ahí suba despacio dale parate usted puede usted puede dale despacio dale mi hijo está escalando escala que se vaya gateando dale dale ya que le gusta gatear ahí sí fue dale papi subase ah, se desliza yo creo que hay agua ahí hay agua papito entonces no mi amor porque así no te vas a mojar que no se fue que veras la ayuda y un poco dale 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 para arriba ya luego con cuidado despacio mi hijo despacio 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 ahí están los pollos vamos aquí están los pollos venganse mi amor venganse mi hombrecito que me a ver ahí está mira que chulos los pollitos son japoneses japoneses creo que son ah sí japoneses mira que chulos mira aquí están los pollos japoneses que chulos están donde están los huevos allá están ve allá está la casita mira ajá donde están los huevos dice ella ah la otra esa es boya yo pensé que mira las coquechas ay ay yo pensé que tenían chiquitas los pajaritos ni yo solo grandes que chulos están los pollitos aquí está todo ve yo pensé que no había ahí están las palomas sí es grande está bien bonito ay mira ahí tiene el sonido aquí mira la puerta mira está haciendo el sonidito ahí tiene juntan un montecito de hojitas de pino de la que cae entra como es talgadita mira entra ¿a dónde mijo? a mí vamos allá allá aquí mira hay chompipes ve vamos más para allá vamos más allá ahí como canta mira las palomas qué bonitas mira parecen pavos su colita bien chula bien bien tienen pavo real mira hay bastantes animalitos bien calidad está entonces si vale la pena los 20 quexales porque si aquí si cobra más caro en cambio en el zoológico que el que fuimos es de 10 quexales aquí 20 pero a los niños si no le cobran eso lo bueno qué bonito está mami está cerrado si está cerrado mijo vamos de regreso ahorita si ya topamos acá ya no hay más animalitos ya no chicho dice y en la casita no hacen nido las palomas ellas quieren si van quieren hacer su propio nido chulo esas gallinitas ve a dónde mijo a vos jugar que eres ahí en esos juegos en la casita a los columpios columpios ah en aquel ve mira con la nena a dónde va a ir ahí se le da risa llena llena dos tres llena llena solito llena si no pero despacito lo dejé me cierra estamos ahorita estamos no 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 creo que se caiga ahí está despacio se agarra duro ella no pues no no se agarra bien mira el cochito él es el que poda el monte ajá si allá pasaron ya la máquina aquí todavía no solo lo van cortando lo van cortando lo más grande para que quede todo al mismo tamaño bien chulo ya mi amor lo amezco más lo amezco más ajá por favor diga por favor por favor por favor no